mire me reza una jugada aquí con jake y capas de los caseros de california en piggy van vamos a ver cuánto nos va a pagar en tiros de 3 dólares vamos a eso chiquita vamos a ver si nos llevamos una sorpresa y nos llevamos el gran premio vamos a ver se nos llenó mi raza una más come on baby ahí se quedó arriba come on chiquita llénate llénate wow el último galón eso bueno ahí quedó mi raza vamos a ver cuánto nos da aquí come on chiquita vamos a ver aquí con jake y jack fox así se juega y pues así se gana vamos a ver come on minor bono wow se pasó el minor mi raza ahí no regresó 100 dolaritos creo vamos a ver 100 dolaritos 100 100 100 dolaritos no regresó bueno estuvo buena esa jugada nos vemos en el siguiente vídeo y pues no olviden suscribirse a mi canal darle a compartir y seguimos llevando más diversión de máquinas de casino para todos hasta la próxima hasta la próxima